1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 Cuerpo que no se me ha olvidado Ojos bien rojos y estandados Eaa es Doña Diabla Me hace el amor, me hace un lado Me manda a la casa bien valiado Ea es Doña Diabra Bailando con cigarrón su mano Tomando tequila disfrutando ¡Ea ee! Doña Diabra Son de dulce a veces a bruja Porque esta pinche vieja es bien pirujas ¡Ea ee! Doña Diabra ¡Ea ee! Doña Diabra ¡Arriba! ¡Ea ee! Doña Diabra ¡Ea ee! Doña Diabra ¡Ea ee! Doña Diabra ¡Ea ee! Doña Diabra